A todo el equipo se va a quedar la primera y en bala, remata, hace la última vuelta, la que sale de tercera, así que irá una patinadora delgada, rápida y el segundo relevo es una patinadora de mucha fuerza en los brazos para darle impulso a la patinadora que remata. Esa es la estrategia que normalmente se utiliza en el patinaje de velocidad en la gran mayoría de entrenadores que piensan de esa manera. Cuatro países suramericanos y un país asiático clasifican los dos primeros. Una pista angosta para cinco o seis equipos, van a estar todos unidos, doce patinadores prácticamente en dos metros al momento de empujar cuando hay una carrera igualada. Vamos a darnos cuenta la línea del cajón, el primer relevo, vamos a ver, ahí está la línea, Colombia escoge el carril de arriba en una pista angosta, vamos a ver, se juega mucho la línea de carrera. Ahora, hay cierta disputa cuando se corren las finales, qué línea de carrera escoger para afrontar la curva final. Ahí vemos la patinadora venezolana que se ubica en la línea, no mira para atrás, se espera y casi la choca la patinadora argentina. En esta clase de carreras hay que tener los ojos abiertos, mirar a la compañera, dónde viene, hablarle, decirle que se quieta, voy a empujarla para tener una buena coordinación. Se termina el primer relevo, son cuatro, son quince vueltas, cinco relevos cada una. Enredada Camila Vargas para hacer este recorrido, mucha distancia el carril de arriba, tendrán que mirar para escoger un carril más abajo, sacar diferencia y ahí sí escoger el carril de arriba. Enredada Camila Vargas para hacer este recorrido. Recupera a Airi Londoño y empuja a Camila Giraldo. Ay, caída, caída de la patinadora chilena y no da el relevo, eliminado Chile, eliminado Chile ante esa caída. Ahí vemos a Camila Vargas entregando el relevo a Dairi Londoño. Cuando se va de primer lugar con distancia, es bueno dar el relevo por arriba, pero cuando la prueba está muy disfrutada, muy justa, es una desventaja ir por arriba. Colombia, Argentina, India y Venezuela, todos listos para el remate. Hay que quedar entre los dos primeros, empieza Colombia a sacar ventaja para asegurar y no tener problemas, no llevarse ninguna sorpresa. Que patina arriba, dice el entrenador Víctor Serrano de Venezuela. Colombia, Venezuela, Colombia, Venezuela. Cuatro vueltas por la meta. Ahí escuchamos los gritos desesperados de los entrenadores. Hasta Argentina, Venezuela. Está disputado el segundo lugar. Vamos a ver, Venezuela, India, Argentina. Vamos a ver, todo está en la fuerza de los brazos. Se enreda India, pierde el relevo India. Excelente el empuje de Daniel Agustamante. Le saca diferencia. Dos vueltas. Vamos a ver, saca diferencia Usaura. Se viene la campana. ¿Quién va a embalar por Colombia? Dos vueltas. Dos vueltas. Va a embalar Camila Giraldo. Va a embalar Camila Giraldo. Hasta India. Se viene el remate. Tamabuca de India. Daniel Agustamante. Vamos a ver esto luego. La emoción está en el segundo lugar. La emoción está en el segundo lugar. India, Argentina y Agustamante. Vamos a ver la curva de Daniela. Se sube para poderlo a la primera carrera. Llega Giraldo Sobrano. Colombia clasifica Venezuela-India. Venezuela-India. India. Celebra India la clasificación en una prueba de relevo. India la final junto a Colombia. Camila Giraldo embaló. Vamos a ver la caída de Chile. Uy, ¿qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con Chile? Chile no logró caerse, pero tuvo como un descontrol de la primera llanta que le hizo perder la concentración y salirse de la carrera. Colombia no alcanzó a dar el relevo. Y ahí vemos el remate. Sí, señores. India, Colombia y India. Se lasifican dos. cuatro países europeos, un patín, un país americano y un país asiático. Competencia emocionante. cinco países. A ver, quién no llegó a la línea. Ahí vemos a Francia, vemos a Portugal. Vemos a Estados Unidos. Vemos a Hungría. y a quien está tapando el juez a China falta República Checa falta República Checa no se hizo presente República Checa están esperando o están esperando a todas las patinadoras lista la carrera no se presenta República Checa a la eliminatoria segundo hit clasifican dos equipos a la gran final Francia 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 China Hungría y Portugal en ese orden manejan la competencia muy tranquilas faltando 14 vueltas 12 vueltas perdón Próximo Independence Auden Un marido chat Guarda Termas Anza Un guait Un grante Qu doğru C'està Partido introduce Cest Cla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ataca China, empieza China por el segundo carril, por el tercero Estados Unidos, Portugal se va al cuarto carril, arriba al externo, empieza el ataque de China, llega Estados Unidos y Portugal, más atrás Hungría. ¡Vuelve a coger la distancia China con un excelente relevo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y Nueva Zelanda, empieza tranquila la italiana, se alistan los patinadores de Junior Varones. Hasta el momento solo ha habido un problema en el prelevo, la patinadora chilena quien perdió el equilibrio. A ver, Ecuador por abajo, Italia por la mitad y China-Taipey por arriba. Estas son las patinadoras que hacen el embalaje del tercer relevo. Ataca Ecuador por arriba. Y pasa delante la ecuatoriana. Han un regalo por abajo. Sigue por arriba China. Fue la superioridad de las patinadoras de China-Taipey, estando de segundo, de terceras. Hasta el lunes de la semana. A ver, miremos si va a Chumento en el equipo de Italia. O la guardaron para las pruebas de 1000 metros. Estuvo a dos metros China-Taipey de ser eliminada. Se pasaron de la línea de meta, pero estuvieron en el cajón. Italia de cuarto. Se fue China-Taipey. Faltan ocho vueltas. Corea-Italia-Ecuador peleando el segundo lugar. China-Taipey especialista en las pruebas de relevo. Faltan ocho vueltas. Corea-Ecuador-China-Taipey. Seis vueltas, dos minutos y cincuenta segundos. Esto está cambiando vuelta tras vuelta. Ahora Corea-Italia-Ecuador-China-Taipey. Quien ataca por abajo. Va por el tercer lugar. Va por el tercer lugar. Vamos a ver. Ecuador quiere final. Ecuador quiere final. Vuelve China-Taipey al primer lugar. Corea-Italia. No va Sofía Chumento. No va Sofía Chumento en este equipo. La guardaron para los mil metros. Le puede salir caro este cambio. Vuelve. Se demora. Queda eliminando el equipo de Corea. Corea se pasó de la línea. Corea se pasó del cajón. Vamos a ver qué dice lo jueces. China-Taipey empieza a coger distancia. Corea-Italia-Ecuador-China-Taipey-Corea-Italia-Ecuador. No se sabe si escarifiquen a Corea. No se sabe si escarifiquen a Corea. Vamos a ver qué dice lo jueces. Dos vueltas. Dos vueltas por la meta. Vuelve a irse. Vuelve Italia a descontar. China-Taipey-Italia-Corea. China-Taipey-Corea-Italia. Último relevo. Último relevo. Va bien Italia. Se enredó la de China-Taipey. Se enredó la de China-Taipey. En más momentos. Vamos a ver el relevo. Que nos enreden. Corea-China. Corea-China-Taipey-Italia. Los locales. Asegura China-Taipey. ¿Qué va a pasar Italia? Va a pasar Italia. Se vence Corea. China-Taipey-Italia. Y a la gran final. Qué competencia la que hubo. Se emocionó el público. Cómo definió esta patinadora de China-Taipey. A ver qué quiere. Porque frenan de una. Qué pasó ahí. ¿Qué va a pasar Italia? ¿Qué va a pasar Italia? Se emocionó el público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.